Hola y bienvenidos a otra review. Hoy revisamos el Zoom H1 junto con el Rode Smart Laugh Plus. La grabadora Zoom H1 es la hermana menor de la H4n que revisaré en otro episodio. Su diseño XY captura sonido estéreo a 24 bits y 96 kHz. Contiene un filtro low-cut y control automático de niveles de entrada sonora. Se puede usar también como micrófono USB. Funciona con microtarjeta SDHC de hasta 32 GB. Requiere una batería tipo AA, la cual provee hasta 10 horas de uso. Este dispositivo lo recomiendo altamente ya que, aparte de la muy buena calidad de audio que graba, su práctico tamaño y peso, a diferencia del modelo H4n, permite usarse por ejemplo junto a un micrófono de solapa y luego situarlo en el bolsillo del talento o entrevistado. Algo vamos al Rode Smart Laugh Plus. Este micrófono de solapa es una mucha mejor versión que el modelo anterior, el Smart Laugh, el cual producía demasiado ruido blanco que viene a ser lo que se escucha cuando se está en silencio. Ahora, si bien el modelo actual ha mejorado mucho, no deja de tener un mínimo de ruido blanco, pero no es algo que no se puede arreglar fácilmente en postproducción. Ahora, si bien este micrófono está diseñado para usarse directamente conectado a un smartphone, tablet u ordenador a través de su conector TRRS, para poderse usar con la Zoom H4n, H1 o directamente con tu cámara, necesitarás el adaptador SC3, que hace de un TRRS, un TRS. Y finalmente, la mejor parte. Usando este micrófono directamente con el H4n o el H1, la calidad del audio del micrófono se acrecienta, en mi opinión, al menos en un 40%. Por eso, a ambos productos, y sin lugar a dudas, pulgar arriba. Espero que esta review haya sido útil. No olvides suscribirte, comentar y enviar tus preguntas o sugerencias. Hasta la próxima.